Románticamente hablando, las personas disfrutan ver un atardecer al lado del ser amado, y qué mejor si es a la orilla del mar, un mirador o montañas. Sin embargo, este acto puede ser visto desde cualquier lugar donde se presente un amanecer o un atardecer. Net Noticias acudió al centro de la ciudad para preguntarle a las personas qué creen que signifique o a qué creen que se refieran cuando mencionan la palabra arrebol, por lo que respondieron lo siguiente. No, pues... Pues con el fútbol, ¿no? No, no sé. Arrebol, pues es árbol, ¿no? Sí, ¿no? ¿O qué es? Pues es la mejilla color de arrebol. ¿Arrebol? No, nunca la había escuchado. Arrebol es el color rojo que se advierte en las nubes iluminadas por los rayos del sol, especialmente al amanecer y a la caída de la tarde. Ahora ya sabes cómo se le llama a este color en las nubes brindado por la naturaleza. Con imágenes de Antonio Calleja para Net Información Total Multimedia, les informó Mónica Delgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!